ok este es el vídeo número 525 del curso de proyectos de software muy bien en donde quedamos en el vídeo anterior en la sección de módulos se habilita únicamente cuando se ha escrito una placa ok realicemos una prueba démosla clic ahí en cerrar si damos clic en en cerrar a la hora de cerrar debería estar vacío este campo cuando damos clic aquí en el botón cerrar arreglemos ese ese control cerrar en vayamos al código aquí parqueos cerrar listo este cual es módulo seleccionar sede no debe ser el único botón con el texto cerrar este es el módulo de ingreso vehículo es este mismo y este modal mdl ingreso vehículo a ver esto es cuando se muestra el modal solamente aparece estos cuantos se muestra así esto es cuando se ocupe se llama la la función height para ocultarlo ingresar vehículo ingresar vehículo ok y ya no aparece más veces listo entonces qué vamos a hacer cuando se cierre oculte el modal con id se limpia el campo placa vtn ingresar el botón queda deshabilitado el botón de ingresar este botón listo veamos a ver control r seleccionamos la sede le damos clic en ingresar vehículo escribamos aquí cualquier placa abc 400 no existe cerramos volvemos a abrir y está vacío el campo así de práctico algo que valdría la pena también hacer aquí es utilizar remover del local storage la llave vehículo listo porque porque esa llave tiene la información del vehículo que se ha encontrado en caso de que se de que se haya almacenado en esa misma llave el dato del vehículo listo listo los datos del vehículo hagamos un cómic que diga remoción remoción o primero limpia el campo de placa cuando se oculta cuando se oculta el modal de ingreso de vehículo mientras que escribía ese texto estaba pensando digamos que pasa con este con esta sección de selección de módulos a ver tiene que desactiva desactivarse si entonces módulos queda vacío es válido y antes a ver no quiero eh habilitar deshabilitar la selección del módulo mmm no bueno y si los quitamos quiero hacer una prueba control r damos clic en seleccionar sede seleccionamos esta sede por defecto ingresar vehículo abc 123 listo ahí selecciono doy clic en cerrar ingresar vehículo sigue deshabilitado abc 123 y ya puedo seleccionar una sede perfecto perfecto escribimos aquí esta parte no la necesitamos un cómic un mensaje de cómic que diga eh se limpia se remueven todos los módulos previamente creados ok 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 eh listo ya hemos realizado ese ajuste cuando damos clic en ingresar vehículo el botón ingresar está deshabilitado este botón está deshabilitado entonces escribamos una placa nueva digamos triple a eh 501 le damos buscar nos advierte no existe un vehículo con la placa indicada que se estacione en m10 le damos clic en en ingresar bueno no observe algo a la misma placa eh damos clic en buscar listo listo el botón este botón no debería estar habilitado aún solamente cuando seleccione cuando se haga la selección de un módulo arreglemos ese aspecto a ver regresemos al archivo parqueos punto html y ubiquemos por acá ubiquemos por aquí el lugar donde se crea la tabla de módulos a ver es aquí emm seleccionar módulo ah ok esta función que es esta misma debería habilitar ese botón habilita el botón btn ingresar así se llama ese botón se me olvidó es que hay dos botones en la interfaz esta este de ingresar vehículo y este otro es btn ingresar eh habilita el botón listo ok ok y se agrega cuando apenas se muestra el modal el modal de ingreso de vehículo se deshabilita aquí deshabilita el botón de ingresar de ingresar un commit un commit un commit que diga emm a ver como podría ser aquí a ver vete en ingresar eh habilita o deshabilita el botón de ingresar dejemos ese comentario eh subimos esos cambios al repositorio remoto y dejamos hasta aquí ok adiós adiós ah